Inicia la temporada de ballenas en el Valle del Cauca, uno de los espectáculos naturales más maravillosos del mundo, el cual espera superar los 100.000 turistas para el departamento en el año 2018. Año a año la temporada de ballenas está creciendo, tanto en visitas y número de turistas también como la oferta. Incluso ahorita se está también trabajando en mejorar el producto turístico de las ballenas, revisando si se puede hacer de una manera distinta, que no sea netamente yendo con los embalses o las embarcaciones, sino también procurar tener un tipo de experiencia distinta con cantos alusivos a las ballenas. Las ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros durante la primera parte del año para venir al Pacífico Colombiano y en sus cálidas aguas, tener sus vallenatos y poder brindar ese espectáculo natural. Los turistas siempre deben recordar, exigir el registro nacional de turismo, exijan también que cuando se monten las embarcaciones tengan todas las condiciones de seguridad, que tengan chalecos, que se los pongan antes de iniciar la actividad, que hayan unas personas idóneas para darles toda la explicación. Por parte del gobierno del Valle se viene acompañando a los prestadores de este servicio turístico para garantizarle la seguridad a los miles de viajeros que visitan la temporada de ballenas en las aguas de Buenaventura.